La diputada Lourdes Millares pide investigar quién otorgó un pasaporte a Pedro Montenegro Paz, buscado internacionalmente por narcotráfico. Aquí la pregunta es quién le otorgó a Montenegro, perseguido por narcotráfico, el pasaporte para que pueda trasladarse a otros países como ciudadano boliviano. Y creemos que aquí hay temas que no se van a esclarecer en tanto el ministro Carlos Romero continúe en el cargo. Nosotros creemos que acá el presidente Evo Morales Ayma debe tomar una decisión de alejamiento del cargo del ministro de gobierno de Carlos Romero.